Margarita, ¿a dónde vas? Buenos días, señora Fernanda. ¿Por qué estabas corriendo a Margarita de la casa? ¿Estás de acuerdo con el sueldo? Ay, no, pues por supuesto que sí. Pero, ¿pero qué es lo que dice que quiere que haga? No te lo he dicho, pero quiero que seas mi asistente personal. ¿Y eso con qué se come, Jacinto? Bueno, a eso se lo preguntas al ingeniero, ¿qué es lo que hay que hacer? No es nada difícil. Tienes que contestar el teléfono, hacerte cargo de las compras de la casa y sobre todo, cuidarme la espalda. ¿Y cómo que cuidarme la espalda? Sí, serás mis ojos cuando no esté mirando y mis oídos cuando no pueda oír. Confío plenamente en ti porque Jacinto me ha dado las mejores referencias. ¿Jacinto? Dice que tú eres la persona en la que más confía después de Margarita. ¿La conoces? Ay, pues claro que sí, ¿no ve que es mi hermana? Perfecto. Entonces, ¿aceptas el puesto? Sí, claro que sí, ingeniero. ¿Puedes comenzar mañana mismo? Seguro que sí. Perfecto, Gabriel. Ahora solo queda un pendiente más. Para darte el empleo, tengo que ponerte una condición. ¿Cuál condición? Que si tú aceptas el trabajo que te estoy ofreciendo, no puedes, óyeme bien, no puedes por ninguna circunstancia ir o acercarte a la hacienda de los Elizalde. Ay, pero pues eso ni siquiera me lo tiene que pedir, fíjese. Yo no pongo un pie ahí ni aunque me retuerzan el pescuezo. Pero lo más importante, que veas lo que veas, oigas lo que oigas y sepas lo que sepas. Nunca, nunca hagas preguntas. ¿Te comprometes a obedecer? Piénsalo bien, Gardenia. ¿Estás dispuesta a cumplir con esa condición? Mi amor, te dije que yo no sabía que tú habías mandado llamar a Margarita. Bueno, es que necesito hablar con ella. ¿Ya le preguntaste por lo de las flores? No, porque como podrás ver, no he podido hablar con ella. Fernanda, te agradecería que hablaras con Margarita y que le preguntaras quién o quiénes fueron los responsables de lo que pasó en la fiesta de tu boda. Porque aunque muchos lo duden, yo hice todo lo que estuvo en mis manos para que tuvieras una recepción de ensueño. Y me afecta mucho que mis planes se hayan venido abajo. Esta noche tengo un compromiso en la hacienda Elizalde. volveré a ver a Fernanda. Por eso vine a verla. Porque le quería decir mirándole a los ojos que nosotros no somos de esa clase de personas que disfrutan haciendo daño. Además, nosotros a usted la apreciamos y respetamos mucho. No, pero si de eso no tengo la menor duda, Margarita. Vamos, mi papá comparte también mi opinión. Te agradezco que hayas venido para aclarar las cosas, pero no era necesario, Margarita. Pero la señora Bárbara cree que... Sí, sí, sí. Ella supone que ustedes fueron los responsables, pero yo ya sé quién mandó esas flores. Desgraciadamente yo sé quién fue. Y me duele tanto como si hubiera sido alguno de ustedes. A ver, tú dime, ¿por qué crees que Eduardo no vino al funeral de su mamá? ¿Eduardo? Pues sí. Porque fue él quien mandó las flores y la tarjeta, Margarita. Pero Eduardo vive en... Eduardo vive en Estados Unidos, ya lo sé. Sí, sí. ¿Pero qué necesita? ¿Una llamada de teléfono y una tarjeta de crédito? A ver, que si hay algo que no entiendo cómo lo pudo hacer. Es que mira, la canción que tocó la orquesta para abrir el baile... No, es que solamente Eduardo la pudo pedir. El alma nos juntó con solo un beso de testigo cada latido brome. Ya. Claro, alguien coludido con Eduardo pues pudo haber puesto la petición sobre el atril del director, ¿no? Pero entre tanto invitado pues sería imposible saber quién fue. Pues sí. Pero, bueno, usted sabe que él a usted y a don Gonzalo pues los quieren mucho. No, pues sí, eso es lo mismo que yo creía. pero parece que el tiempo y la distancia cambian mucho a las personas. Señorita Fernanda, mire, hace muchos años que nosotros no lo vemos. Pero, pero Eduardo no es una mala persona. No, pero si yo también lo creía, Margarita. Pero hay algo que no sabes y que solamente lo pudo haber hecho él. es que aún no sé cómo pero él se llevó del cementerio el cuerpo de su madre. Ayer fuimos al cementerio a hacer la exhumación para traer a Soledad al mausoleo de la familia y encontramos la tumba vacía. ¿Y Eduardo hizo eso? ¿Quién más, Margarita? ¿Quién más? Por eso estoy buscando a Jacinto para decirle lo que te estoy contando a ti. O sea, para que ustedes se den cuenta de que yo jamás he dudado de su palabra. Pero no importa porque yo ya muy pronto voy a tener la posibilidad de preguntarle a Eduardo si lo que supongo es verdad. Pero usted dijo que Eduardo estaba en Estados Unidos, ¿qué no? No, pues resulta que Eduardo desde ayer está en la Ciudad de México y hoy llega al pueblo. Eduardo, ¿y para qué quieres ese caballo? ¿Cómo lo ves, Jacinto? ¿Te gusta? No, pues está como para ganar todas las ferias. Pero ya, ¿para qué lo quieres? Para dos cosas. Primero, para impresionar a los Elizalde y darle envidia a Camilo. Él es el único que se ha mostrado algo reticente conmigo. ¿Qué te parece si le pongo este anzuelo? ¿Y para qué otra cosa? Para tener un pretexto y que tú puedas venir a las ánimas cuantas veces quieras. Así ya no vas a tener que esconderte de los Elizalde ni de Gardenia ni de nadie más. Les voy a comentar que compré un ejemplar que vale millones de dólares. ¿En serio te costó millones de dólares? No, hermano, ¿cómo se te ocurre? Este caballo es prestado, pero ellos no lo van a saber, así es que les voy a decir que necesito un buen entrenador para Saleroso. Y seguro el ambiscón de Aníbal se va a desvivir para solucionarme el problema proporcionándome al mejor entrenador de la región. ¿Y a quién crees que me va a mandar? Oye, pero si este caballo vale el dineral que dices, pues a mí me va a dar un torsón de montarme en tantísimo dinero. Cuando tú montes a Saleroso su precio se va a duplicar. ¿Qué crees? Yo creo que hay que manejarlo con cuidado, se ve que es de hocico delicado. Oye, ¿y para qué vas esta noche a la hacienda de esa gente? Pensé que no lo ibas a preguntar nunca. Quiero presentarle a los Elizalde a mi futura novia. ¿A tu futura novia? Ajá. A la señorita Erika Astorga. La exnovia del desgraciado de Camilo Elizalde. ¿Qué? No. Bueno. Camilo, necesito que te presentes de inmediato a la empresa. Oye, Aníbal, ¿pero ya viste qué hora es? ¿Qué te pasa, Manu? Tenemos una junta extraordinaria y es imprescindible que estés presente. Qué tipo, Manu. Margarita, es que necesito que me hagas un favor. Mira, seguramente lo primero que va a hacer Eduardo cuando llegue es buscar a Jacinto. y bueno, si eso sucede me prometes que me van a avisar. Es que yo no quiero correr el riesgo de que se arrepienta y que no hable conmigo, ¿ves? Pero más que eso, no quiero perderme la oportunidad de decirle a la cara que hasta antes de que todo esto sucediera, yo sí creí que él era el hombre más bueno del mundo, Margarita. Pero ya me di cuenta que Eduardo es el ser más perverso y más despreciable que hay sobre la tierra. Ingeniero, Níbal Elizante, Rivera. ¡Suscríbete! 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 TIRRELLA TIRRELLA Peque, Peque, ya estoy aquí ¿Por qué no me avisaste que llegabas? ¿No sabías que regresaba? ¿Y cómo voy a saber, Damián, si que la última vez que hablamos no me dijiste nada? Pero más tarde hablé con Aníbal y le pedí que te avisara Ah, bueno, es que últimamente un gesto de cortesía de mi hermano resulta que, digamos, un poquitito difícil Pero bueno, mejor cuéntame cuándo te fue, ven Aníbal me está esperando en la empresa Pero bueno, quise venir primero a la hacienda para ver a mí A mi flamante esposa ¿Sí? ¿Pasó algo malo? Creo que eso te lo puedo contestar después de que vea a tu hermano Ok, ¿te acompaño? ¿Entonces no le avisaste a Fernanda que Damián regresaba? Papá no me pareció importante Si se lo hubiera dicho, ella habría ido al aeropuerto por él Y como está en su etapa sentimental y con esa fiebre de hacer homenajes Seguro iba a prepararle uno a su marido por haber regresado vivo De su travesía de día y medio por Nueva York Hijo, no tienes por qué reservarte información que solo pertenece a otras personas En este caso a tu hermana Ella tiene derecho a saber que su esposo llega al país Tampoco es para tanto, papá Cuando esté aquí Damián, le decimos que le llame y se acabaron los problemas Y al fin y al cabo de hoy en adelante van a tener tiempo de sobra para aburrirse Aníbal, a mí no me parece que debas hablar así del matrimonio de tu hermana El hecho de que a ti no te esté yendo bien No significa que tengas que condenar a Fernanda a una infelicidad como la que tú vives Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Buenas ¿Qué pasó? ¿No han empezado? Entonces, a ver, hermano, ¿me quieres explicar cuál era tu prisa para que llegara yo a esta hora puntual? No tengo una bola de cristal para adivinar la hora exacta del aterrizaje del avión de Damián Hola, Bárbara Hola Hola, papi ¿Todo bien? Siéntate Sí, gracias Bueno, y cuéntenme, ¿cómo le fue a Damián? Lo cité a esta reunión, precisamente para que rinda un informe ¿Qué? ¿Y para eso me hiciste venir? ¿No me lo habrían podido decir por teléfono? Es el colmo, man Como seguramente habrá que hacer un contrato con los de Power Me Vamos a necesitar tu firma en el documento, Camilo De lo contrario, créeme que no te distraería de tus múltiples ocupaciones Aníbal Camilo, por favor, respeten la presencia de Bárbara Es vergonzoso ver cómo se trata ni más aún delante de ella Camilo, es un hecho que esta noche se dará la cena en desagravio a Erika Es importante que canceles tus compromisos, quiero verte ahí ¿Qué, papá? Oye, papá, ¿no te parece un acto de deslealtad conmigo? Que tú te pongas del lado de alguien ajeno a la familia, papá Te debería arder la cara de vergüenza por lo que hiciste Mira, papá, Erika estaba ahogada Tal vez hasta por tan tomada que estaba, se golpeó... No me importa cómo hayan sucedido las cosas Pero esta noche vas a disculparte con ella delante de toda la familia ¿Entendido? No contradigas a tu papá ¿Qué te cuesta arreglar las cosas con ella? ¿Sabes qué? No es mala idea ¿A qué hora hay que estar? Hola, Sucho ¿Está bien? Ahí voy a estar puntualito, puntualito ¿Estás segura de que con esa prueba de sangre tan especializada se puede determinar el embarazo en menos de 24 horas? Sí, señora El factor precoz de preñez es muy efectivo aunque bastante costoso Por eso no hay inconveniente ¿Me lo puede realizar ahora? Sí ¿Cuándo tendría los resultados? Mañana mismo No, los necesito hoy Permítame cotejar el trabajo en el laboratorio Sí, por la tarde los tendrán pero eso implica un costo adicional No, no hay problema La señorita Fernanda está segura de que hoy vas a llegar a la hacienda Sí, ya lo sé Pero tú has dicho que no quieres que nadie sepa que estás aquí Lo que sucede, Margarita, es que nunca voy a aparecer ¿No oíste que ella te está esperando? Y por cierto, te quiere sacar los ojos porque está convencida de que fuiste tú el que mandó a las flores con la tarjeta que le echó a perder toda su boda ¿Lo sabías? Claro que sí No me digas que Eduardo, ¿por qué hiciste eso? Entonces ¿Es verdad que fuiste tú el que sacó los restos de tu mamá? Ay, por el amor a Dios Eduardo, ¿qué es lo que quieres hacer? Oye, Eduardo A este animal único que le falta es hablar Camilo se va a retorcer como tlajonete de la pura envidia Joven Camilo Margarita Los Elizalde nos han hecho mucho daño a nosotros A mi madre y a mucha gente que tú no conoces Ya es hora de poner freno a su maldad Sí Pero dejando plantada a la señorita Fernanda Entiendo tu preocupación pero tengo motivos para actuar de esa manera Y por ahora es mejor que no conozcas mis planes ¿Sabes qué? Esto suena como un macabro y no me gusta nada Así que conmigo ya no cuentes más Señorita, muchas gracias Por la tarde vengo por los resultados Sí, señora, para servirle Gracias Hola 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 ¿Me he preguntado? Camilo Me he preguntado Ya Bárbara ¿Lograste comunicarte con Eduardo? Ya hablé con su secretaria pero solo me dijo que ya había salido para acá Perfecto Hoy mismo se va a aclarar todo, mi amor Damián Te dije que vinieras directamente del aeropuerto para acá Sí Así es Pero No iba a llegar con mi maleta a la empresa Además quería saludar a mi esposa Me alegra mucho Damián que hayas traído A mi querida hija Esperamos que te haya ido muy bien para que Fernanda y tú puedan disfrutar de su luna de miel Bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue? Te pido con el alma que revuelves Te juraste no perderme Te pido con el alma que revuelves Te juraste no perderme ¿Y entonces, Damián? Me dio esto para que te lo entregara a ti Bueno, ¿qué dice? Les voy a traducir porque está en inglés Estimado ingeniero Elisane Ha sido para mí muy desalentador el encuentro con su director de finanzas El señor Gallardo le podrá decir lo pobre que resultó nuestro encuentro debido a la mala situación económica en la que se encuentra su empresa Estamos muy desconcertados Ya que nuestro representante, señor Franco Santoro Nos había hecho una buena exposición del Grupo Latos Definitivamente nuestro enviado no contó con la información actualizada Agradecemos la atención que brindaron a nuestro Ejecutivo Así como su interés por nuestra propuesta Pero por ahora no existen las condiciones para concretar una negociación de beneficio mutuo Firma Steve Norton Damián ¿Me puedes explicar exactamente qué fue lo que pasó? Esto se está complicando, Jacinto Pero es imposible abandonar mi plan De lo único que estoy seguro Es que Liliana está en peligro Hermano Ella lleva 15 años metida en esa clínica Pues por algo será, ¿no? Dicen que está mal de la cabeza ¡Otra vez! Yo te aseguro que no está mal de la cabeza Se las arregló para hablar a la hacienda de los Elizalde Se acercó a pedirme ayuda Y por insólito que parezca, piensa Es la única que me ha reconocido José, ¿y tú qué crees? Que Liliana debe saber algo muy importante Un secreto de alguien Y por eso la hiena la tiene encerrada en ese manicomio ¿Y por qué no le dijiste eso a mi chaparrita? Porque estaba muy alterada Estoy seguro que me habría dicho Que Liliana está mal de la cabeza De sus facultades mentales Y no hubiera servido de nada No, pues sí Pero conociéndola como es Seguro me debe estar esperando con los belices listos Para que ahora sí nos vayamos de este lugar, pero así Mira, hermano Por eso tengo que actuar con rapidez Tengo que hablar con Liliana Necesito averiguar qué es lo que ella sabe Y estoy seguro de poder convencer a Margarita De que se quede Y así entre todos juntos Ayudemos a salir a Liliana de allí ¡Gracias! 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 Liliana Hola, Liliana ¿Sabes que eres una paciente muy mañosa? Tú y yo Sabemos que no estás loca Tanto medicamento a lo largo de estos años Pudo haberte embotado Hasta hacerte dependiente Pero loca ¿Lo que se dice loca? No La que sí está loca de atar Es bárbara Usted es amigo de la llena Tan amigo como puede ser tú Su hijastra preferida Entonces si no es su amigo Déjeme ir Ay, Liliana ¿Te das cuenta que de loca no tienes un pelo? El problema Es que no puedes salir de aquí Ya te lo dije ¿Sabes qué? Los dos Estamos presos en este manicomio Esta Lilianita Es tu última oportunidad Tú Escoge ¿Te aplico esto que te relaja Y te suelta la lengua? O ahora sí Le vas a decir Todo lo que tengo que contarle a Bárbara No No Liliana No No Ciro Ciro ¡La boca, Liliana! No 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 ¡No, no! ¡Arenca! ¡Estás colmando mi paciencia! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Mira! ¡Sí! ¡No me toques! ¡Cállate! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Hasta aquí llegaste Ya acabaste con mi paciencia loca ¡Basta! ¡Quítame! ¡Quítame esta loca! ¡No! ¡Quítame esta loca encima! ¡Me mata! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan a la sala de Héctor Jobs! ¡No! 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 ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡No! Dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor No ha sido igual Te pido con el alma ¡No! ¡No! ¡No!